Con el fin de color, con el color, con los rasas. ¡Vamos a acabar con el avión! ¡Vamos a acabar con el avión! I que ratón y ... ... ¡No! ¡No mames para caída! ¡¿Por qué?! Tengo vilón No, no creo que me faltan un programa de dinero, ya que me vengan para ti. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La manzana, la manzana, la manzana Ya voy para allá La manzana, la manzana La manzana, la manzana, la manzana Maneja tú, porfa La manzana, la manzana, la manzana, la manzana これはラ manzana, don't know La manzana, la manzana, la manzana, la manzana No hay problema ¿No había nadie? Allá, allá había construcción Baja, baja No, no, no No, no No, no No hay No, no No No, no 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 lo maté Yo he quedado acá, iba a decir Déjamelo, déjamelo, déjamelo Otra, otra, otra Queda uno Déjamelo Ahí va otra Toma, iba A ver si se está ahí Toma, toma, toma Loco, pesado, loco No tiene escudo, no tiene escudo 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 Tranquilo Dos cosas acá Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Exactamente Cuidado 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 Con resolver Quedado Cuidado 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 No, 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 no Buenísima Tommy, no, no hay más, en serio Estoy peleando ¿Dónde está? No, no lo encontré Ahí está, ahí está Te está persiguiendo Timo pesado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cubre, cubre, no me cubre Distráelo Tranquilo Tranquilo Llévame, llévame No, 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 no No, no, no Calmado No, no, no No le di saltadera No, no, no No, no Mueve toda la zona Mueve toda la zona Mueve toda la zona No, no, no Dominado, dominado, bueno. Aquí está, aquí está, aquí está. Esto es loco, ¿verdad? No, 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 no. Estoy sobre todo acá. ¡Buena! No te reconozco si no estoy, no estoy, no estoy. No estoy, no estoy, no estoy. No estoy, no estoy, no estoy. Estoy entero nervioso, man. ¡Ya, no, no! Aunque no estoy, no estoy. Ya trae, 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 trae. ¡Ah! ¿Tiene que empiezo? ¡Uy, uy! ¿Está bien? ¡Otra vez! ¡Los vemos! ¡Los grabé! ¡Los grabé! ¡Los grabé! ¡Los grabé! ¡Suscríbete al like chavales! Gracias por ver el video.